La lucha canaria volvió a demostrar que es uno de los deportes donde más alternativas se produce en el liderato deportivo de cada temporada. Lo ha demostrado el tinajo La Cañada, que la pasada temporada finalizaba como último en la Liga Cabildo y penúltimo en la Copa Fundación La Caja de Canarias, habiendo conquistado un año después los títulos de campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias y la Supercopa Mamerto Cabrera Medina. El Tausicar, que se presentaba como local en la final de la Supercopa, comenzó poniendo el marcador 3-0 con las sillas cadetes y juveniles. Siempre fueron por delante los de Manuel Martín hasta que llegó el empate a 7 que establecía el visitante Marcial Viñoli al dar en tierra con Alejandro Quesada. A partir del empate a 7 la iniciativa la llevaría en el marcador El Tinajo La Cañada, compartiéndola con empate. La victoria de Marcial Viñoli sobre el local Roberto Barrios dejaba el marcador con la máxima ventaja visitante, señalando el 9-11 en el marcador. Recortaría la diferencia Carlos Moreno al vencer a Daniel Fernández haciendo el 10-11. La emocionante, a grada final, la protagonizaban Carlos Moreno por el Taus y Marcial Viñoli por el Tinajo. El destacado visitante se imponía en las dos seguidas, logrando así el título de campeón de la Supercopa Mamerto Cabrera Medina. El Tinajo La Cañada.